Un fragmento de cráneo grande y espeluznante con dos hileras de bordes que parecen dientes fue descubierto en la costa de los Outer Banks de Carolina del Norte esta semana sorprendiendo a los bañistas. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos informó que el fragmento medía aproximadamente 92 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto. El hallazgo se produjo en la isla Hatteras, al sur de la aldea de Salvo, en donde autoridades del NPS explicaron que el fragmento era parte de la cavidad craneal de una criatura marina y que el animal puede crecer hasta 18 metros de largo y pesar hasta 40 toneladas. Las ballenas jorobadas tienen cráneos especializados que les permiten sus únicos hábitos alimentarios, explicaron autoridades del parque. Los bordes dentados del cráneo eran probablemente una región cortada que conectaba el cráneo con otra parte del cuerpo, ya que estos animales no tienen dientes, utilizan barbas para filtrar plankton y algas.